¡Suscríbete! MBM Deportes en el Facebook y si usted quiere charlar con Gustavo en el Twitter lo puede hacer como Gustavo MBM, el mío es Nayeli MBM y también nos localizan como arroba MBM Deportes y la repetición, recuerde que si no le dio tiempo de vernos a las 7 de la noche no se preocupe, nos puede ver a las 12 y media y al siguiente día a las 7 de la mañana, pero les tenemos que presumir que este fin de semana, o sea precisamente ayer dominguito nos fuimos a la carrera mujeres, vamos a ver cómo nos fue. Hola que tal, muy buenos días, muy contentos, desde las 7 y media de la mañana su servidor Gustavo Gutiérrez y Nayeli Ortiz nos dimos cita aquí en el Parque Juárez El Llano para iniciar con esta carrera atlética en la temática mujer, es muy contento, muy feliz, es bastante participación nutrida de muchas mujeres Nayeli. Tienes razón Gustavo, afortunadamente MBM Deportes presente en este gran evento, en esta carrera que unifica a las familias completas, nosotros veíamos dentro de la carrera que fueron 3.5 kilómetros y les tenemos que presumir que nosotros los aguantamos señores, pues como tú dices yo llegué con mi pareja porque uno de la premiación era llegar con tu pareja, otro era pues venir con tu familia, veíamos a mamás con sus carreolas y sus niños, sus mascotas y bueno ahorita ya estamos en el final de la carrera, ahorita en la parte de atrás pues bueno ya está el podio para la premiación y detrás de nosotros también se está dando pues la defensa personal y cursos extras que Nancy Romero había comentado. Oye te recuerdo que tienes que ir a que te enseñen como cambiar la llanta de un automóvil o bien checar el aceite y demás, todo esto para las damas porque muchas veces no es que no lo puedan hacer, sino a veces no tenemos el conocimiento. Exactamente eso es lo importante, así es que muchísimas gracias MBM Televisión presente, MBM Deportes, así es que Nayeli Ortiz dime. Ya te diste cuenta de mi flor y toda la temática. Hermoso, hermoso. En efecto Gustavo, pues es un gusto haber estado contigo Gustavo, con todo el equipo de MBM Deportes y seguimos con este gran evento, ¿qué te parece? Claro que sí, muchísimas gracias MBM Deportes presente. Para que vean pues. Ahora sí no prometí, ¿eh? O sea, ahora sí cumpliste Gustavo y yo fui pues bueno testigo de que sí aguantamos esos 3.5 kilómetros, como yo les decía pues bueno uno de los requisitos también era ir en parejas y pues bueno yo fui con mi pareja y había muchísima gente, bueno mamás, que iban con sus cariolas, al lado mío iba una señora con su nenita como de, como de unos 6 meses. Meses, meses y los nenes iban unos durmiendo, otros iban como, como que se les iba al aire porque les estaba dando el aire de frente, pero lo importante es la convivencia familiar Gustavo. La verdad lo disfrutamos mucho, desde las 7 y media de la mañana nos dimos cita temprano, como iba llegando poco a poco a todas las hermosas damas precisamente a disfrutar de esta gran carrera. Familias completas, grupos de amigos completos, mujeres como ya comentas con sus este carriolas que participaron y y con perritos también. Sí, también con los perritos. Así es que pues un saludo nada más y nada menos que a Fer y a Nancy Romero, muchísimas gracias por la invitación y la participación y el habernos divertido. Ah, sí, Gustavo, pero ¿qué te parece si ligada a esta información? Pues bueno, nos presentas. Vámonos, vámonos a la carrera mujer. Es que es lo que pasó, acompáñanos. Con más de 300 participantes se realizó la primera edición de la carrera temática Mujeres, la cual partió del Paseo Juárez el Llano con un recorrido de 3.5 kilómetros. Con una pintoresca mañana de domingo, todos los corredores iniciaron su recorrido soltando un globo que adornaba el cielo. Atrás de los competidores salió la caminata Convivencia de Familias. La primera fémina en atravesar la meta fue Erika Luis, seguida por Claudia García y finalmente el tercer lugar, la reconocida atleta Claudia Carrasco. La primera pareja de enamorados atravesó la línea de meta, quienes fueron galardonados por su amor. Asimismo, la familia que arribó primero también fue premiada. Al culminar la carrera, se hizo la premiación correspondiente, se rifaron premios, se hizo una demostración de defensa personal y, por último, clases de cómo cambiar una llanta para todas las mujeres. Con imágenes de Víctor Vázquez para MBM Deportes, Jair Toledo. Bueno, pues ahí está, qué padre, ¿no? Ahí está, los regalos estuvieron buenos, estuvieron muy padres, hubieron bastantes patrocinadores y, la verdad, bueno, pues llamó muchísimo la atención. ¿Alrededor de unos 350, 400 participantes? Aproximadamente. Oye, ¿no nos vimos tan malo? Incluyendo a los perritos. ¿Habes llegado al lugar número 48 de 400? ¿Qué tal? Y ya va llevando el tiempo, ¿eh? Bueno, ahorita estoy bien aglorida, así. Ah, me duele hasta la doble. Fíjate, me rebasó una mami, la que ganó precisamente la de la Carriola. Sí, no pudiste alcanzarla. No la alcancé. Y eso que iba con la Carriola, Gustavo. Iba con Carriola. Fíjate. Y yo iba, y dije, no, pues voy a llegar, sí, voy a ir cuando. ¿Dónde la alcancé? ¿No la alcancé? Ya he dado la vuelta por el estadio de béisbol. Sí, pero bueno. Como que, pero muy padre la verdad, muchísimas gracias. Sí, la verdad es que estuvo muy bonito. Muy padre. Y luego, este, les estaban cortando el cabello así a las personas de la tercera edad. ¿En serio? Estaba el curso este de defensa personal, le estaban pintando las uñas. Bueno, lo importante de todo esto es la convivencia y la activación física, ¿no? Bueno, los fines de semana a veces nos pasamos en comidita. Me sentí muy bien, ¿eh? Yo también. Me sentí muy bien. Súper bien. Así es, Gustavo. Ojalá y sigamos con estos eventos atléticos. Bueno, continuando con esta información, también este fin de semana, el día sábado, en punto de las 19 horas, se dio el silbatazo para el playoff de Panteras del Valle contra Tigres de San Jerónimo Tecoatl. Acompáñenos a esta información. Con una gran respuesta por parte del aficionado al deporte ráfaga en el gimnasio universitario del centro, se jugó el primer partido de la serie de playoffs del CIEBA entre Panteras del Valle y Tigres Tecoatl. Después de que decenas de aficionados hicieran fila para poder ingresar al inmueble, se escuchó el silbatazo en la que ahora fungió como casa de las Panteras. El primer periodo comenzó con algunos problemas para el equipo local, pero bastaron unos cuantos minutos para que los de la capital del estado se adaptaran al ritmo del juego. Al finalizar la primera mitad del partido, las Panteras ya tenían una ventaja de 20 puntos en el marcador y todo se enfilaba para que fuera una fiesta el primero de la serie. Tal y como fue en la temporada regular donde los Tigres cayeron en su visita a la capital oaxaqueña, una vez más el marcador final favoreció a las Panteras del Valle con una abultada ventaja de 108 a 78. Con esto, las Panteras se ponen en una victoria de llegar a la final del cuarto campeonato del CIEBA. Por cierto, la directiva mediante su página de Facebook anunció que se recaudaron 47 latas de atún y 450 pesos, los cuales se juntarán hasta el último juego de la temporada y se entregarán a la organización Crecemos AC. Con imágenes de Antonio Coronel, informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez. Bueno, pues ahí está y fue un resultado muy abultado, Nay. Ay, por supuesto, más de 100 puntos de diferencia. Más o menos, algo así, así es que tienen ya en la bolsa el primer juego, el equipo de Panteras del Valle, pero me gustaría platicar bastante, pero mejor esta información la guardamos para miércoles de Panteras, ¿te parece? Con respecto, tenemos entrevistas y demás. Sí, sin embargo, tenemos que destacar un dato muy importante donde todos los aficionados al baloncesto, pues estuvimos más cómodos en la nueva sede que fue en el gimnasio universitario del Aguajo. Y valió la pena. Valió la pena, está más grande, más alto, no está tan caluroso, hay más gradas. Sí. Aparte es que hasta el eco de las porras se escucha con más algarabiestas, ¿de acuerdo? Bastante gente, alrededor de unas 600, 500 personas, si no es que un poquito más se dieron presencia. Veíamos una de las primeras imágenes, la cola que había, es más, todavía por la vuelta de Alcalá. Pero bueno, ahí está esta información. Continuamos ahora, vámonos con Guerreros de Oaxaca. Con mucho gusto. Para que te brille el ojo, pues ya lo comentaste. Vamos a ver cómo están los Guerreros de Oaxaca. Los Guerreros de Oaxaca vuelven a caer en el Parque Centenario de Villahermosa. Esta vez, tras un excelente trabajo de César Valdés, abridor de los Olmecas, quien trajo a raya la ofensiva bélica durante siete entradas completas, donde solo recibió seis imparables, una carrera y ponchó a siete enemigos, consiguiendo con esto su quinta victoria de la temporada por solo dos reveses. El pitcher perdedor por los distantes fue el abridor Rudy Acosta, quien comenzó con un trabajo similar al de su rival de Montículo, pero en el quinto y sexto capítulo terminó perdiendo el encuentro recibiendo una y dos carreras respectivamente. El daño más grande se lo hizo el tercera base Pedro Díaz al conectarle cuadrangular de dos carreras en el sexto rollo, que a fin de cuentas es el último en el que estuvo Rudy Acosta en el encuentro. Con esto los Guerreros terminan con récord de 22 victorias por 26 descalabros a la llegada de la pausa de media temporada, por lo cual tendrá Enrique Che Reyes hasta el martes para recuperar la confianza y buscar enderezar el camino cuando los Guerreros reciban a los Delfines de Ciudad del Carmen en serie de tres partidos en el Vasconcelos. Se informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez. Bueno, pues ahí están los Guerreros de Oaxaca, pues vea, alistándose para este fin de semana enfrentar, este fin de semana, este inicio de semana para enfrentarse nada más y nada menos que a los Delfines de Ciudad del Carmen, así es que hay que estar pendientes este martes, miércoles y jueves para apoyar a nuestros guerreros porque inicia una segunda vuelta, ¿no crees? Ya, y esperemos que en esta vuelta, ya por favor. Se clarifica el panorama, ¿no? Se clarifica, se clarifica. Ya se empiezan otra vez a alinear los astros. Digo, pero esto fue en el Juego de Estrellas. Gracias. Este fue en el Juego de Estrellas. Oye, pero cuéntanos, cuéntanos, ¿qué hay? Vámonos, resulta ser que después del Juego de Estrellas o anterior, o antes del Juego de Estrellas, se realizó lo que es el Home Run Derby. Ahí vemos a las grandes estrellas de este Home Run Derby, donde la verdad se disfrutó bastante bien. Berkliven se convirtió en el primer estadounidense en ganar el Derby de Cuadrangulares de la Liga mexicana de béisbol en 10 años. Al superar el sábado en la ronda final, a Jafet Amador, 2 a 1, en el arranque de las festividades del fin de semana del Juego de Estrellas 2015. Este personaje, precisamente, que estamos viendo es nada más y nada menos que Berkliven. Ahí vemos este cuadrangular por todo el jardín izquierdo. Ahí veíamos que era el número 5 en ese entonces y con ese llegaba a número 6. Ahí vemos a Jafet Amador, que juega para el equipo de los Diablos Rojos del México. Berkliven juega para el equipo de los Pericos de Puebla. Este batazo por todo el jardín izquierdo ponía igualmente el 5 a 5, al igual que el estadounidense. Vemos este batazo una vez más por el jardín izquierdo y las cosas se ponían más emocionantes todavía, como veíamos en estos momentos. Jorge Cantú, Miguel Tejada fueron uno de los jugadores que estuvieron presentes en este gran juego de estrellas. Que cabe destacar que Jorge Cantú estuvo muy simpático este pelotero porque cada rato se tomaba precisamente pues la selfie llamando la atención. Ahí está la pirámide, el premio que se llevó nada más y nada menos que Berkliven por haber llevado y comandado precisamente esa parte de cuadrangulares y que la verdad hizo un gran trabajo. Él pertenece a la organización de los Pericos de Puebla. Hasta estos momentos este jugador tiene tantos como 12 cuadrangulares y la verdad se merecía este premio, este jugador de los Pericos de Puebla. ¿Cómo ves? Muy bien, veo muy bien. Y nosotros que más quisiéramos seguir comentando, pues bueno, pero no, señores y señores. Tenemos que destacar, Sport Shock vende los mejores accesorios. Así como es un poquito lesionable. Sí, tú qué, sí. Como que dolorcito, unas camitas o algo. Eso lo podemos checar precisamente en Sport Shock. Tienes todo lo que buscas, todo en deportes, uniformes, accesorios, ortopédicos, accesorios para lesiones y mucho más. Todo eso lo encontrarás en JP García, número 119-A, esquina con Hidalgo, Colonia Centro. O para más información, comunícate al teléfono 516-7878. Si usted le duele algo, si usted se siente mal con respecto a algún dolor muscular o demás, vaya nada más y nada menos que a Sport Shock. Ahí está la información. ¿Y qué te parece, Nayes? Y nos vamos a un corte. Y después del corte... Continuamos con más de Lunes de Guerreros. Acompáñenos. Acompáñenos.